Otro de los temas fue esa ley de financiamiento tan esperada que de alguna manera cuenta ya con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y en torno a esa ley dos aspectos. Por un lado, la importancia de que termine siendo aprobada en el Senado, de allí que también, bueno, estar siempre vinculados y en interacción con los legisladores de cada una de las provincias que nos representan en la Cámara del Senado para que realmente vuelva, se apruebe, tal como se aprobó en Cámara de Diputados. Eso daría una previsibilidad para funcionar en lo que queda del año en torno a lo que es el salario de los trabajadores, en torno a lo que es la actualización presupuestaria. Y por otro lado, sienta las bases, o sea, sobre la base de esa ley de financiamiento es que se gestó el presupuesto 2025. Es decir, fue el punto de partida sobre eso, por supuesto, teniendo en cuenta acuerdos salariales que se remontan a diciembre del 23, teniendo en cuenta las actualizaciones presupuestarias solo para funcionamiento que obtuvimos este año, teniendo en cuenta todos los programas que tienen que ver con ciencia y técnica, extensión, bueno, programas especiales que están en curso, hospitales que tienen muchas universidades del país. Es decir, todos los rubros, los incisos que de alguna manera conforman el presupuesto universitario, por supuesto, teniendo en cuenta el inciso 1 como primordial, que implica el salario de los trabajadores, eso llevó a conformar el presupuesto que va a ser presentado tanto a la Secretaría de Educación como al Congreso de la Nación, que ronda los 7.1 billones de pesos. Y, bueno, por eso digo que fue otra arista importante y que está interrelacionado con esta ley de financiamiento que estamos a la espera de que sea aprobada. Sí, cuando se habla de billones, por ahí nos parece mucho, pero es el 1% del PBI cuando en otros países, y también nuestro país ha tenido el 4.5% del PBI para educación. Justamente, bueno, muy importante tu aclaración, porque fue justamente uno de los ejes de debate y los puntos de comparación, ¿no? Porque es cierto que a veces uno le pone millones, billones, genera un impacto que por ahí cuesta dimensionarlo en el contexto de todo un país, ¿no? De lo que significa, bueno, ser empático con otras necesidades, con otras políticas, con el crecimiento de todo un país, que por supuesto sostenemos y estamos convencidos que es sobre la base de cada vez más educación, cada vez más ciencia, pero sin desatender otras realidades. Entonces, justamente, ese cálculo, ese estimativo representaría el 1% del PBI.